Hola amigos, hoy vengo de visita y os voy a presentar a un amigo muy especial Hola, ¿cómo estás? Aquí estaba con el gato Oye Eduardo, qué casa más bonita ¿Te gusta? Ay sí, esta es la nueva, ¿no? Sí, 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 aquí ya llevo tres años Tú sabes que todos los muebles que yo tengo son baratísimos ¿Tú cuánto crees que ha costado ese mueble? Pues no lo sé, pero da impresión de que es de caché Ese mueble me ha costado 15 euros No me lo puedo creer ¿Sabes dónde lo compro yo? En Proyecto Hombre Entonces mi padre lo coge y me lo pinta de rosa Uy, pues una preciosidad La niña que me la regaló Anita Polvorosa Tú eres religioso, ¿verdad? Yo soy más pop que religioso ¿Sabes lo que te quiero decir? No, explícame A mí me gusta por la imagen, no tanto por creer en ella Ah, por lo que es significado, ¿no? Es un poco frívolo Todas las Barbies Las varitas de Harry Potter, que a mí me gusta mucho Harry Potter Unicornios, que a mí los unicornios me encantan Sí, que es verdad, verdad Mira, tú sabes lo que es eso Estos son cartas de transexuales Eso está súper bien Y qué cómodo tanto Uy, qué buena Va mirando al cielo Este cuadro es de Fabio McNamara Ese es de Artefacto Y ese es de Aida De la tetería A ver el marco tan bonito que tiene Este es caro, ¿no? No, este tampoco Porque esto lo cogí cuando se acabó Aida Lo cogí y me lo traje Ah, entonces es gratis Pero no porque no diga su valor Y mira, esto lo compré en Nueva York ¿Qué tienes los cojones? No, pero te cuento Porque eso es Cuando no existía la fotografía Los médicos Hacían que les dibujasen por las enfermedades El baño automático de los Kennedy Mira, mira, mira ¿Quién te limpia esto? ¿Quién te lo limpia? Esto me lo limpia una chica Que yo la adoro Y que es majísima Pero te voy a decir una cosa Ella viene y me lo limpia Pero yo limpio también, ¿eh? Que yo soy muy limpio Yo lo tengo un poco colocado Como yo quería que fuese mi año Pues ves El trabajo Que es mi cortometraje Con los viajes Con el dinero El sexo Que es muy importante Y familia Mira, me tienes aquí Vesas de gitana Ya, que te tengo A ti vesas de gitana Gominolas con forma de polla ¿Quieres una? Bueno, pues después Ahora mismo no, muy temprano Me voy a tomar café Uy, las pollas que compras Polla por todos lados Eso sí lo hay en tu casa, ¿eh? Sí Parece que me voy a tomar café Con mi nieta Claro, toma Uy, las cucharas No tengo esa carina, ¿eh? Dora, que tío Más cojo no Ya mira, mira la gata ¿Qué quieres tú? ¿Quieres con tu padre? Como no tiene pelo El ojete siempre lo tiene lleno de mierda La pobre Y no hay forma de que No hay forma, mira ¿Qué? ¿Tú tienes el ojete todo Churrapeado? ¡Qué asco! Ay, ¿esa cómo se llama? Tokio Y la otra costra Tenía tumor melanoma o costra Y al final se quedó con costra Que era lo más light Uy No, no se ha ahogado No, no se ha ahogado Ese ruido no es extraño No es Uy, 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 uy Uy, qué maravilla, madre mía Uy, que amplietud La bañera Yo tenía curiosidad siempre Digo, ¿esto es donde desagua? Esto para abajo Y mira, la pesa de Hello Kitty Que me la regalaron por mi cumpleaños El otro día ¿Te quieres pesar? No ¿No quieres pesarte? No, 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 no Ni está de depresión, coño Ya me caigo 65 Pese de A Oye, ¿tú has visto esto? Ay, no, a ver Mira Oye, ¿sabes lo que es? No Esto es un libro que se publica el 22 de abril De todos mis cortometrajes De todos mis trabajos Carmina, yo empecé a dirigir los cortometrajes con 17 años ¿Eh? Yo cada... Todo el dinero de Aida Me lo dejaba en los cortometrajes Que Paco me regañaba muchísimo Paco me decía No te gastes tanto dinero Que tienes que pagar la casa Que tienes... Pero yo... Hay una... Tú sabes cuando hay... Como cuando tú fumar Que dicen, mira, yo sé que este cigarro no me lo tengo que fumar Pero es que me lo tengo que fumar ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pues yo igual Que sabe que te estás equivocando Pero que veas Continúa Y no lo puede evitar Y te digo una cosa, Carmina Yo ahora mismo tengo aquí Cinco billetes Y me dicen, mira, o para comer O para rodarte un corto Y lo coge para rodar ¿Has visto este? Oye ¿El del ojete en la cara? Esto impresiona, ¿eh? Sí ¿No has visto ese corto? Tienes que verlo Con un santo normal Un santo y un coro ¿Cómo que entonces porque me han te ayudado? Pues porque tengo un ojete en la cara Las personas que tenemos un ojete en la cara No podemos Sucio Pueco solitario Pueco solitario Oh, por favor Imagínate que tú tienes la boca así Y se ríen de ti Pero que no salga, que no salga Que lo haga con su casa, coño Que coma por el culo y que cague por la boca Pero, uy, por Dios, que fatiga, niña de hermoso Así, ¿eh? Hija de la gran puta Pero mira que interesante la foto, ¿eh? Ahí en el incómodamente con tu pijama En tu bate Y ella, que ella era... Y ella tiene una hermosura Mira, que, que, que... Mira, te vas a mear de la risa Quitala Mira Mira el chuchillo de la enana ¡Ay! ¿Eh? Ay, esto es como los chiquis Claro ¡Graciosa! Ella se llama Saraguan Que luego en realidad no se llama Saraguan Se llama de otra forma Se llama Marta Pero se llama Saraguan de nombre artístico Y ella es actriz porno ¿Ella? Ella es actriz porno, sí ¿El pelo es suyo o es cardao? Que va a ser suyo, es peluca Ah, peluca Arte favorece a ti Porque fíjate tú lo guapo Tú eres guapo Sí Pero ahí se te ve un galán de cojones, ¿eh? Pero sí retocado también Ah, también retocado Sí, sí, sí un poquito retocado Ah, pero sea poco, ¿eh? Porque tú no necesitas mucho retoque Yo te voy a decir Porque yo, mira Yo como yo soy muy a favor de todo eso Yo solo les pido un poquito Que me amplíen un poquito la mandíbula Porque tengo la cara muy de pito Sí De un beso Venga, mi arma Muchísimas gracias por venir a casa Gracias a ti por recibirme Te quiero, te lo voy a regalar el libro Ay, qué bien Los, hasta las jóvenes Son pollas Es que es un personaje Divertidísimo Guapo, donde los haya Pero muy divertido Es una niña Es una niña